¡Hola! Bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a preparar la partida de Huida de Silver City. Vamos a poner primero las cosas en el tablero que podemos colocar sin los jugadores, y después veremos la elección de personajes de cada uno de los jugadores. Y a continuación diremos un par de cosillas más. ¡Hasta ahora! Preparar la partida de Huida de Silver City es relativamente sencillo. Cosas que tenemos que hacer. Bueno, en primer lugar podemos empezar por las fichas de exploración, las barajamos, y colocamos una sin ver en cada una de las zonas indicadas en el tablero para ello. Una vez colocadas todas, nos sobrarán cuatro que se devuelven a la caja sin mirar. Ahora debemos preparar las posibles salidas o las vías de escape de Silver City. Para ello vamos a empezar, por ejemplo, por el helipuerto. Cogemos las tres cartas de helipuerto, barajamos bien las tres, y sin ver colocamos una en el helipuerto. Las otras dos las retiramos sin mirar. El siguiente paso será el puente. Cogemos las cuatro cartas de puente, las barajamos al azar, y escogemos dos, las ponemos sin mirar, y las otras dos las retiramos también sin verlas. Y por último, el embarcadero. Cogemos las cuatro cartas de embarcadero, las barajamos bien, colocamos tres en el embarcadero, y la que queda, también sin mirar, por supuesto, la descartamos. Colocamos el resto de cartas, las cartas de sin tiempo, que barajaremos, las colocaremos en su lugar. Las cartas de suceso, lo mismo, barajamos, y las colocamos en su lugar. Cartas de saqueo, lo mismo, barajamos, y colocamos en su lugar. Las cartas de infección, aquí hay que hacer una pequeña matización. Las cartas de infección dependen del número de jugadores. En esta partida, que jugaremos tres, hay que coger dos cartas rojas, dos cartas de infección, porque no pueden contagiarse los tres. Y ahora hay que completar esto con doce cartas azules. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Las demás las dejamos aparte, no nos van a hacer falta, y cogemos estas doce cartas azules, junto con las dos cartas de infección, las barajamos bien, y las colocamos en su lugar. Y por último, las cartas de interior, lo mismo, las barajamos, y las colocamos en su lugar. Ya nos queda bastante poco. Cogemos la ficha de caza, para indicar los turnos, las colocamos en el turno cero, en la posición cero. Y, por último, necesitamos colocar cajas en los edificios especiales. Cogemos unas cuantas cajas y colocamos una en el hospital. Da igual el sitio, porque las cajas no tienen una ubicación exacta. Otra en la comisaría, otra en la ferretería, tienda de deportes, armería, farmacia, veterinaria, PAF, y edificio de bomberos. Y ahora cogemos cuatro más, una, dos, tres, y cuatro más, y las colocamos aquí abajo en el almacén. Muy bien, nos queda repartir una de estas cartas de referencia a cada jugador. Vamos a jugar tres, así que repartiremos tres cartas, una para cada uno, y ya tenemos todo dispuesto en el tablero. Solo nos queda repartir los personajes y comenzar la partida. Ya tenemos el tablero preparado, solo nos queda repartir los personajes. Vamos a hacerlo al azar, que es como nos han indicado los creadores del juego, que tiene más gracia, por no saber si el piloto está o no en juego. Aunque el manual dice que se pueden seleccionar. Así que las damas primero, coge tal uno. El médico. El médico. La animadora. Jane Wings, el piloto. ¡Ay, qué bien! Bueno, vamos a las... No, porque... No, bien de dos. Sí, sí. A ver, el médico. Vida, cinco. Cuatro. Cuatro. Y empiezas con... Un medikit, me parece. Empiezo con... Sí. Uno o dos. Dos. Dos medikit. Dos. Dos medikit. Sam Manderson. La animadora que tiene una habilidad muy interesante, y es que si le ataca un zombie, tiene éxito, con un cinco o un seis el zombie, puede volver a tirar el dado, y con un cuatro, un cinco o un seis en la segunda tirada, es un fracaso del zombie. Pero a cambio solo tiene... Tres... De vida. Y no empiezas con nada más, ¿no? No, no. Y en mi caso, la piloto, tiene cinco de vida, y no tiene... No empieza con nada de especial. Tiene una mochila muy grande, es la mochila más grande de todos, y es la única con la capacidad de pilotar un helicóptero. Con lo cual, en esta partida, vamos a poder intentar escapar por el helipuerto. Recordemos que en el helipuerto, siempre hay un helicóptero. Siempre. No hay ninguna carta en la que no haya helicóptero. Por lo menos, siempre empieza la partida un helicóptero. Otra cosa es que después se vaya por alguna de las cartas de suceso. Por tanto, a priori, es una salida viable, aunque no sabemos las plazas que tendrá el helicóptero. Y con todo ya repartido y dispuesto, solo nos queda colocar las fichas. Vamos a ver. La animadora. El médico. Y la piloto. Y a ver, hay que colocar en estas cuatro casillas, donde está la chincheta, a ver cómo nos situamos. Yo tengo cinco de estamina. Yo seis. Vale, pues tú para atrás. Y tú tenías cuatro, ¿no? Y yo cinco. Pues tú por aquí, yo por aquí. Y ya está. Ya tenemos todo dispuesto para empezar la partida. Ya está todo dispuesto. Vamos a empezar la partida. Recordemos que tenemos a nuestra disposición un ejemplar, una copia de Huida de Silver City, que amablemente nuestros amigos de Click and Roll nos han facilitado para poder sortearla entre todos vosotros. Os recuerdo, ya lo decíamos unos vídeos atrás, que hay que... tendréis que responder a una pregunta. La pregunta es, ¿quién creéis que va a ganar la partida y cómo? El cómo tampoco tiene que ser muy detallado. Simplemente queremos que nos digáis quién creéis de los tres que vamos a participar, Dani, Marta y yo, quién creéis que va a ganar. Puede ser uno solo, puede ser dos, podemos ser todos, puede ser ninguno. Y con el cómo me refiero a que nos digáis si va a ganar estando vivo, estando infectado o siendo un zombie. Recordemos que pueden darse varias combinaciones. Por ejemplo, tendrías que decir, pues ganará la partida Dani escapando vivo. O ganará la partida Marta por escapar infectada. Lo cual quiere decir que si Marta escapa infectada, aunque Dani y yo también escapemos, ganará solamente ella, porque es la que escapa infectada. O perderán los tres, el juego los derrotará más. Este tipo de opciones. Tenéis que poner vuestra elección, vuestra apuesta, en los comentarios de este vídeo, pero no de YouTube, sino en los comentarios del post del blog donde está este vídeo, en mijuegodelmes.com, no en los comentarios de YouTube, insisto. Y se aceptan todas las respuestas que lleguen desde ahora mismo, en este momento de publicación del vídeo, hasta pasado mañana, día 19 a las 5 de la tarde, que publicaremos el primer vídeo de la partida. En ese momento, día 19 a las 5, ya no se podrán enviar más respuestas, porque una vez comenzada la partida ya no tiene el mismo sentido. Podéis intuir, aunque sea al principio, podéis intuir cómo van a ir las cosas. Así que ya sabéis, desde ahora y hasta dentro de dos días, día 19 a las 5 de la tarde, en los comentarios del post de mijuegodelmes.com, de este post de este vídeo, podéis poner vuestra opción. Solamente se admite una respuesta por persona y tenéis que indicar también el mail, para que nos podamos poner en contacto en caso de que seáis los ganadores. Si más de una persona, que obviamente se pueden repetir las respuestas, si más de una persona acierta, si varios apostáis por lo mismo y acertáis, pues sortearemos entre los que acertáis la copia del juego. Y esto será el último día del mes, el día 30, cuando hagamos la conclusión de We are Silver City. Así que ya no digo más. Adelante, mucha suerte a todos y gracias por vuestro tiempo.